Géminis Sagitario Bueno mis angelitos, esta combinación es muy buena, pero creo que los dos son demasiado libres para durar mucho tiempo juntos. Yo creo que para que algo salga bien, si deben de tener algunas diferencias, porque no sé ustedes que crean, pero ser tan iguales, iguales, no creo que sea tan buena idea. O bueno, al menos no para una relación, como amigos, como compañeros, como mejores amigos en el infinito, como socios, como amantes, como compañeros. Sí creo sinceramente que pudiera darles muy buen resultado. Los dos son muy alegres, son extrovertidos, son simpáticos, son muy agradables, pero también son muy, pero muy cambiantes. Sí señor, también Sagitario tiene lo suyo, tiene sus cambios de humor y hoy quieren una cosa, mañana no están seguros, hoy extrañan a alguien, mañana quieren ir con alguien más, hoy quieren estar en un lugar, mañana ya no quieren vivir en ese lugar. Creo que sí, definitivamente para una relación de amistad o como compañeros de cama o de pasiones o de romanticismo, creo que sí puede ser una relación sumamente agradable. ¿Por qué? Porque creo que se divertirían muchísimo juntos, pero como relación, mis angelitos, no estoy muy segura, porque creo que ahí sí la relación podría pasar de muy divertida a muy problemática. O bueno, por lo menos algo complicada, sí, ¿eh? Sí, no voy a negar que, pues aire y fuego, pues sí tienen unas relaciones que sacan chispas y son relaciones muy, muy agradables, porque se complementan muy bien los dos. Y de que se encantan, pues sí, sí, sí se encantan mis ángeles, pero no olvidemos que los signos de aire sí necesitan muchísima libertad para moverse y a ellos no les gusta que les lloren, ni que les hagan reproches, ni que les pregunten nada. Y pues los signos de fuego, mis angelitos, lo aceptemos o no, son muy dominantes. Sí, 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 yo sé, mis ángeles, que pues agitario es muy divertido y son muy lindos y pues iluminan habitaciones, como lo dije hace rato. Pues sí, todo eso es muy bonito, pero ya en tema de relaciones ya es muy diferente. Una cosa es la amistad, divertirnos, brincar por ahí, andar en las aventuras y otra muy diferente ya es vivir una relación de pareja. Como relación, creo que al menos con un sagitario sí sería algo complicadita la relación. Sin embargo, si los dos se ponen de acuerdo, pues sí, también podría funcionar bastante bien, pero este es en el caso de que estén muy enamorados. Géminis, por supuesto, que siempre está listo a seguir a sagitario en cualquier cosa que quiera ser sagitario, porque ellos saben que la aventura y la diversión están aseguradas. ¿Por qué? Porque sagitario es otro de los niños eternos del zodíaco. Así es de que imagínense a tres niños terribles brincando y haciendo travesuras aquí, allá y acuyar, riéndose. O sea, es pura diversión con este par. Y en los negocios también son una pareja bastante afortunada, ya sea como socios, como amigos, se tienen muchas posibilidades. Aquí lo que yo veo de problemas que son demasiado iguales y sí tendrían que platicar, ponerse de acuerdo, quién va a mandar en la relación, cómo es que van a manejar esa relación, para qué, para evitar problemas. Porque igual no importa cuántos pleitos tengan, créanme que bajo las sábanas se van a arreglar este pan. Porque de verdad sacan chispas, ¿eh? O sea, de que se llevan bien, se llevan maravillosamente. Géminis y sagitario se admiran los dos, los dos se apoyan, se dan ánimos para seguir adelante. Son muy divertidos, se ríen mucho juntos, planean juntos algunas bromas para los amigos. Los signos de fuego tienen tanta conexión este parecito que uno perfectamente puede completar las frases del otro porque Géminis se lleva muy bien con los signos de fuego. Pero creo que de los tres signos de fuego es con sagitario con el que encuentra ahora sí que, pues, muchísimas cosas en común. Los signos de fuego con los signos de aire se llevan de maravilla. Y no se aburren precisamente porque a los dos les cansan las rutinas y la monotonía no es algo que esté dentro de sus planes. A los dos les gusta vivir la vida, pues al día, se puede decir, no se enfrascan mucho en cosas complicadas. Los dos son bastante prácticos. Aquí el problema con este par es que sean capaces de encontrar su espacio, de que no se invadan el uno al otro y que sea una relación basada en la confianza, donde uno no esté esperando que el otro lo engaña porque no lo carga a todos lados. Porque si bien es cierto que les encanta estar juntos, no olvidemos que tanto sagitario como Géminis son signos a los que les gusta mucho su libertad. Y a ellos les gusta tener su privacidad, salir con sus amigos y no siempre con su pareja. Cuando son amigos es muy diferente, sí les encanta andar juntos, pero ya cuando se convierten en pareja, entonces ellos respetan, pues, el espacio de sagitario, pero esperan que sagitario también respete el suyo. Y tal vez sagitario o Géminis, puede ser cualquiera de los dos, no estén dispuestos a dar esta libertad por temor a perder a su pareja, porque se entienden tal maravillosamente bien que siempre van a tener miedo de que alguien más le robe a su amor. Por otro lado, hablamos de dos signos que no solamente son prácticos, sino que también tienen sus cositas de egoísmo. Primero yo, después yo y siempre yo. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo con el resto de la gente, porque con el resto de la gente suelen ser generosos. Les duele realmente lo que les pasa a los demás, sobre todo a sagitario, que son bastante bonachones. Pero ya en la pareja, ahí sí ya viene el egoísmo. Se comienza a exigir el tiempo, se comienza a exigir las responsabilidades, y si no se ponen de acuerdo los dos en tiempo, responsabilidades y los roles que cada uno va a jugar dentro de la relación, aquí sí yo creo que van a necesitar mucho amor, van a necesitar mucho diálogo para que se pongan de acuerdo, y que antes de que lleguen los problemas, ustedes ya los tengan hablados. ¿Por qué? Porque a pesar de llevarse muy bien, ese mismo amor que los junta, porque se llevan súper bien los dos, también los puede llegar a separar. ¿Por qué? Porque no hay secretos entre ustedes, y muchas veces el abrirnos demasiado con una pareja, pues muchas veces lo que nos provoca son celos. Consta que estoy diciendo que si los dos ponen de su parte la relación puede funcionar muy bien, y que me estoy refiriendo únicamente a parejas de casados o gente que vive junta, para que luego no me digan de que, ay no abuela, pero si yo tengo un novio sagitario o un géminis y nos llevamos súper bien. Sí, no lo dudo. Aquí, lo que yo comentaba al principio de que se atraen, se atraen, de que sacan chispas, sacan chispas, de que al momento de que se ven dicen, ay Dios mío, qué fantasía, qué cosa más bella. Pues sí, sí, es así, así funciona entre ustedes. Pero ya, mientras comienza a avanzar la relación, puede ser que la relación ya no sea tan agradable, ¿eh? No digo que no, como ya comenté, nada que no puedan resolver bajo las sábanas. Pero el problema es que no pasan todo el tiempo ahí, mis angelitos. Y en esos momentos que tienen fuera de la camita, es donde sí empiezan ya a celar, a preguntarse por qué no llegó, en dónde está. Creo que el exceso de libertad que tienen los dos signos es lo que crea problemas entre los dos. Porque no hay que olvidar que Sagitario, a pesar de que son muy libres, es un signo que siempre va a buscar profundizar en una relación cuando está enamorado. Y Géminis, digamos que es un poquito más superficial en ese sentido. ¿Están juntos? Pues quiere decir que te amo. Sí, pero dímelo, pues es que tú ya sabes, estoy contigo. Y Sagitario, no se crean que está muy conforme con esto. Géminis le da la importancia a las cosas según vaya viendo él que tienen importancia. Pero cosas que son obvias para Géminis, Géminis no les va a dar mucha importancia. Pero Sagitario, ya que esté dentro de la relación, sí le va a dar importancia a todo. ¿Por qué? Porque Sagitario cuando ama, se vuelve muy dedicado. Y aquí sí ya entra un poquito de la madurez de Sagitario, sobre todo en las mujeres. Pero tanto hombres como mujeres realmente se preocupan mucho por su relación. En ocasiones, cuando son signos que no son tan afines como en el caso de Géminis, tal vez no, porque a lo mejor no son tan felices o se sienten demasiado presionados. Pero pues con Géminis se sienten en casa, mis ángeles. Son tan parecidos, tan iguales, que no los quieren perder. Así es de que Sagitario todo el tiempo va a estarse preocupando, no solamente porque Géminis esté cómodo y feliz. También por lograr una conexión emocional con su Géminis. ¿Por qué? Porque cuando Sagitario está enamorado, de verdad que necesite esa conexión. Y no voy a decir que no, muchas veces Sagitario y Géminis sí encuentran esa conexión. Pero la mayoría de las veces las relaciones fracasan precisamente por ser tan iguales. De que hay mucho amor dentro de la relación, pues sí. De que hay mucha pasión, pues sí. Aquí el problema entre ellos es que pues necesitan ponerse de acuerdo para vida de que puedan tener una relación que realmente sea duradera y plena. Pero cuando Géminis no está muy enamorado, aquí sí yo lo veo un poquito difícil, porque Géminis lo que va a hacer es evitar profundizar demasiado con Sagitario. Porque fíjense que Géminis cuando le lloran, cuando les hacen, pues ya saben, dramas de que qué voy a hacer sin ti, yo pensé que me amabas, no me puedes dejar, qué voy a hacer sin ti. Muchas veces Géminis se queda con las personas aunque no ame demasiado. Pero no necesariamente es feliz Géminis. Cuando están verdaderamente enamorados es cuando van a tratar ellos de buscar la manera de quedarse al lado de su Sagitario. Sin embargo, no hay que olvidar que Géminis sí evita profundizar demasiado en las relaciones. ¿Por qué? Porque son seres libres. Y esto a Sagitario le puede resultar bastante negativo, porque Sagitario, si bien es cierto que son signos muy libres, no hay que olvidar que Sagitario cuando está enamorado son muy amorosos. Ellos de verdad necesitan el amor de su pareja, necesitan sentir la proximidad, porque ellos son muy cariñosos, son positivos, son optimistas. Y para ellos es muy difícil darle a Géminis toda la libertad que necesita para ser feliz. Así es de que concluimos, mis ángeles. Mi consejo es que si se aman lo suficiente, no pierdan a un buen amigo con el que pueden vivir muchísimas aventuras divertidas, viajar, reírse, pasear, hacer sociedades de negocios, por un amor que tal vez no llegue a funcionar. Si no están de verdad los dos convencidos de que están muy enamorados, mejor quédense con la amistad. Recuerden que es muy difícil encontrar personas con las que nos sentimos realmente cómodos. Es muy difícil encontrar personas que nos sigan en todo lo que hacemos. Y no olvidemos tampoco que los amores casi siempre terminan. Pero lo que son las amistades, esas sí son para toda la vida. Así es de que a pensar un poquito, mis angelitos. Y bueno, les voy a hacer también a ustedes la aclaración que les hago a todos los signos, porque luego me dejan mensajitos de que, ay, pues qué te pasa, estás loca, eso no es cierto, yo tengo mi pareja. A ver, vámonos por partes. La astrología, mis angelitos, dice cómo somos nosotros en esencia, cómo llegamos a este mundo, con qué carácter. Pero no olvidemos que una vez que llegamos a nuestra casa y a nuestra familia, pues la causa cambia bastante. Nosotros somos un vasito vacío y nos vamos llenando de lo que va depositando en nosotros esa familia. Ya sea amor, desamor, problemas, qué pasa, vamos convirtiéndonos en conglomerados de todo lo que va pasando en nuestra vida. Y eso hace que nosotros tengamos una personalidad definida. La astrología nos sirve para darnos un norte de más o menos qué somos o por dónde podríamos llegarle a una persona, porque a pesar de todas esas capas que nos van poniendo encima, nosotros seguimos siendo lo que somos. Yo aquí con lo que les digo más bien trato de recordarles quiénes son, por si se les había olvidado que lo recuerden y traten de rescatarlo. Porque yo conozco a veces leos que son personas que tienen todo para ser felices y para salir adelante, pero los maltrataron tanto a lo largo de su vida que ellos llegan el momento que sienten que no valen nada, que nadie los quiere, que no son capaces de hacer nada. Y no porque no puedan hacerlo, porque ellos ya llegan dotados la mayoría de los signos de fuego para salir adelante, son fuertes. Pero cualquier persona, sin importar lo fuerte que sea, cambie a base de golpes, mis ángeles. Así es de que tomen esto en cuenta, también no olvidemos que yo aquí estoy hablando de un Sagitario-Sagitario, un Géminis-Géminis, pero no debemos de perder de vista que tenemos también nosotros un signo ascendente, que es la máscara que nos ponemos ante el mundo. Tenemos un signo lunar que dice cómo sentimos y cómo vivimos nuestras emociones. Y hay otras muchas cositas que tenemos que analizar para poder definir quién es una persona realmente. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. No juzguen a una persona solamente por lo que dice la astrología. Hay que tratarlas. ¿Por qué? Por aquello que les digo de las capitas de piel que van quedando encima de nosotros, dependiendo de cómo nos haya tratado la vida, así es que hay que darnos la oportunidad de tratar a las personas antes de juzgarlas. De acuerdo, la abuela aquí lo que hace es para que se entretengan, pero no son verdades absolutas. Esto es lo que piensa su abuela y yo se los transmito. Pero a ustedes les toca sacar conclusiones y pues buscar la manera de ver si se entienden ustedes sí o no con su pareja. Y no por lo que diga la abuela, sino por lo que ustedes ven con las acciones y las actitudes de esa persona. Pero bueno, mis angelitos, ya me alargué muchísimo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya lo saben, si les gustó el video, me regalan un like. Si no me regalan su like, pues entonces me dejan un dislike. Pero por favor háganme saber qué pasaron por aquí para que YouTube siga mostrando mis videos y les siga avisando. En el caso de que no estén suscritos a mi canal, las regañadas son gratis, mis ángeles. Suscríbanse a mi canal para que yo los regañe más seguido. Es bueno de vez en cuando una regañadita, un jaloncito de orejas suavecito, hasta eso. No es fuerte. Pero es bueno de vez en cuando. Y bueno, si quieren ayudar a su abuela, ya saben, compartan el video con todos sus amiguitos Géminis y Sagitario. Pues hasta aquí nos quedamos, mis ángeles. De verdad, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en el siguiente video con Géminis Capricornio, que ya sé que lo están esperando muchos de ustedes. Y bueno, mis angelitos, mil gracias por escucharme. No se olviden que los quiere su abuela virtual, ¿eh?